Te quiero, te quiero, jugando, jugando a las luces, amor, te veo y te deseo, pero tú, y el sueño te puedes amar. Tus días se pasan sin ti, las noches se abagan sin ti, tu amor y tus besos. Si hubiera tu libertad, acumulando instar ahí, la verdad que no hace ya, para tus chastras que te alegramos. Ay, no lo puedo sonar Más me quiero derrumbar Más de un mensaje y la señal Más de la señal, amor Más de la señal, amor Te quiero acorralar En los brazos que no te dejan mover Más de la señal, amor Te quiero acorralar No, lo puedo sonar No me quiero derrumbar Más de un mensaje y la señal Más de la señal, amor ¡Gracias! 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 Ja está sin final Estás destruyendo sin morir Amor, no me farás Manda un mensaje, una señal y no, no pararé No me diré sin ti amor ¡Oh, no, no! ¡Oh, no!